Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Como siento. ¿Qué tal, cómo vamos? ¿Vas a usar? Sí, no. Eh, no sé. Igual no tenemos que ir por acá. Vamos a poner el mismo. Vamos por lo propio. Carlos, ahí voy. ¿Qué tal, qué tal? Hay que quitarle las pilas a esa camisa. ¿Por qué? O el verde. O el verde. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de que vengas. ¿Qué pasa? Gracias por venir, o no? No, qué gracias. Un mini trámite para que vengas, pero ya. ¿Sí? Pero mandan un mini... No me pongo nervioso cuando tengo que... El 99% de gente que viene es directo y el 1% es por agencias de prensa y siempre me pongo como nervioso. Pero mándame un inbox al Facebook y... Ahora somos amigos en Facebook. Mándame un inbox al Facebook y ya está, ya. Oye, este... ¿Qué has traído ahí? ¿Lo puedes saber? Ah, no, pues. Tenemos 33 minutos para grabar este episodio, así que vas a estar de puta madre. Dale, dale. Este... Lo que me emociona un culo es que tú eres la de Lima, como yo. Claro. Y no quiero sonar con desprecio a ninguna de mis compañeras de promoción, pero creo que hay bien poquita gente de la de Lima, como que está en el medio, todos son de la Católica, la UPC, la San Martín. Y cada vez que encuentro a alguien de la Lima digo, ¡qué paja! Otro loco de mierda de la Lima que sabe a lo que le encanta. Este... Bueno, Gonzalo Ladín es mi amigo, director de los cinéfilos. Claro. Pero, no, sí, de la de Lima a ver este... Carlos Cornejo, es de la de Lima. Ya, de tu promo. Claro, de Carlos Cornejo. Ah, de tu promo a ver. Claro. Bueno, todos deben estar desarrollándose en otros ámbitos muy exitosos seguramente, pero cada vez que... Tú eres pues la estrella de tu promo. No, no, no. Yo soy... Pero claro, venga, ya pues, no te malees. Escucha, y quiero que me cuentes, ¿cómo la pasaste tú en la universidad? Ah, qué buena pregunta. ¿Te interesaba lo académico, lo tuyo, iba por otro lado? Porque yo, por ejemplo, para ponerte mi ejemplo, no estaba tan interesado en los cursos, y cuando descubrí la videoteca, el CEDOC en el cuarto piso, que te hablo hace 15 años, no había Netflix, no había Torrents, no había polvos azules, tenían una colección de películas, hueón, que era como que vengo a la universidad y me encierro ahí para ver esas películas que no voy a poder ver en otro lado, y eso me llevó a trabajar en la sala de cine, y mi vida más o menos fue ventana indiscreta. Claro, la ventana. Como que administré esa sala como tres años, y ese fue mi vida universitaria, no sigan este ejemplo y vayan a sus clases y ofrecen atención a los cursos, pero esa fue mi vida, en la cual me enorgullezco, porque me llegó algo paja. En mi caso fue distinto, porque mi llegada a comunicaciones cumplió una ruta que yo no esperaba, porque obviamente yo quería ser músico, yo saliendo del colegio ya tocaba con mi grupo, y cuando voy a hablar con mi mamá, mi mamá me manda por un tubo, en primera. No sé si hasta ahora o en esa época solamente era como, ya quieres ser músico, pero ¿qué vas a estudiar? Claro, vas a ser abogado, economista, porque no lidiaba una carrera de la música solo como música. Claro, ahora es un poco más fácil porque por lo menos hay escuelas de música. En esa época, con la crisis, el terrorismo y todo, o sea, decir que vas a estudiar música es prácticamente un suicidio consciente, ¿no? Claro, con una fuerte inversión en dinero también, ¿no? Sí, pero creo que ahora hay muchas más posibilidades de poder vivir la emoción. O sea, no, en esa época olvídate. O sea, vas a invertir para más. Claro, entonces yo quería entrar al conservatorio o a la Escuela Nacional de Folk Door, y mi mamá me mandó por un tubo, pero así en primera, y es más, me amarro y me matriculó a la universidad. O sea, esa de que no, no, tú estudias una carrera y el cartón y no sé qué, ¿no? Bueno, entonces yo primero empecé estudiando administración. ¡Carajo! ¿Cuánto tiempo? No sé qué, estuve como dos años y medio, casi tres años. ¿Algo de lo que retuviste en esa época, lo aplicas ahora en tu trabajo? Este sí, los discos que recolectaba en mi clase. Yo iba, en realidad, un poco, creo que algo me debería haber quedado, pero yo, en administración, yo estudiaba en la Richie. Ah, ni siquiera en la Lima. No, ni siquiera en la Escuela de la Richie. Oye, hay un culo de aviones, oye. Sí, oye, parece Avengers. Sí. Y entonces, claro, yo iba a la universidad a intercambiar discos y cassettes en esa época, ¿no? Qué gracia. Y ahí, y en esa universidad descubrí el jazz, porque tenía amigos, conseguí muy pocos amigos melómanos. Milagro, ¿puedes llamar a la Marina, a la Marina de Guerra? La Capitaria, la Capitaria. La Marina, sí, un huevón, a la FAP. ¿Puedes llamar al 0800-FAP? Y en esa época tampoco era tan fácil conseguir música, ¿no? No, 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 para nada. Ahora entras a YouTube o a Spotify, está todo, ¿no? En esa época no. En esa época tenías que encontrar gente que tenga los discos que te podrían convencer en la vida, ¿no? Primero, interesada en tener esos discos. Exacto. Porque la mayoría de la gente escucha música pop o popular, lo que sea muy bien, pero... Claro. No solo no había dónde conseguirlo, sino no había, creo, asumo, tanta gente. No, no, no. Pero había Quilca, había Galerías Brasil, ¿no? Que felizmente llegan así como que flosa la vida, ¿no? Claro, claro, claro. Y este... Entonces hay un rato en donde yo ya no puedo... O sea, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Y digo, bueno, ya no puedo con la universidad y no sé qué. Y me dijeron, este, la clásica. Terminas la universidad. O sea, haz lo que quieras, termines la universidad y haz lo que te dé la gana. Que es el seguro de vida de los papás, ¿no? Exactamente, sí. Entonces ahí yo ya tenía un grado de cinefilia muy fuerte, porque el cine empezó fuerte en miles de chivolo. Y sí me interesaban las comunicaciones. Y ahí es donde entro a la de Lima, pero también con dudas porque yo no tenía plata. Entonces era como que... Ahora eres mi hermano. No, estás loco. Normal, normal. Este, digamos, la de Lima era una universidad cara, pero yo tenía que mantener unas notas para tener las becas, ¿no? Ah, ¿estabas becado? Estaba con media beca, sí. Y este, y en la escala G, una cosa así. Mi mamá hizo muchos esfuerzos para que yo entré a la de Lima y para pagar la de Lima. Y fue un sueño choralidad porque me pusieron en la escala B. Y mi mamá fue a que me recategoricen y me pusieron en la escala F. Claro, claro, claro. Fue como que, puta, gracias. Gracias, porque de verdad que era, es difícil pagar una universidad. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Y cuando entro a la de Lima, tú sabes que, este, hay un beneficio muy raro en la universidad. ¿Por qué? Porque... Muy social, ¿qué? Sí, no era el ambiente en el que yo estaba, o sea, en generales, ¿no? No era el ambiente en el que yo estaba acostumbrado, no sentía que había mucha música y no sé qué. Hasta que entro a comunicaciones y digo, esta es mi claro. Claro, porque estaban, o sea, gente que estaba interesada en lo mío. Me parece que hay comunicaciones. Sí, siempre. Van a buscar las otras facultades, pero como que es un poco... Una cunita de gente que... Exactamente. Como que parece que no estás, este... Es un lunar. Es un lunar, ¿no? Exacto. Entonces, este, sí yo entro a la facultad diciendo, pucha, qué paja, voy a llevar cursos que sí me interesan y al mismo tiempo voy a seguir tocando, que es lo que yo quiero y no quiero hacer tocar. En esa época, los fines de semana, Machi Bolo tocaba en varios sitios, o sea, tocaba en el... Tocaba en el Brisas de Titicaca. Brisas de Titicaca, que es... Claro, la peña folclórica. Desde antes, cuando estaba en la Richie, tocaba en el Brisas, tocaba en una peña que se llama Hattuchay. ¿Pero qué tocabas? Folclor. Ah, folclor. Sí. Pero lo tuyo siempre fue folclor. No, de ahí, algunas fines de semana tocaba Trova, en Barrancu, y de ahí, este, tenía una banda como de jazz rock, que era baterista, y también tocábamos, este, en realidad, chiveaba por todos lados. ¿Nicano tuviste una banda de punk, o de metal, o de hardcore, o... No, no, no. O rock and roll, así. Este, bueno, de rock sí, porque era baterista, pero, digamos, el metal, fuerte, fuerte, este, llegó por un amigo de la Richie, que me dio unos cassettes y me pareció un monstruo. ¿Qué banda? Ahora, me dio Cannibal Corpse. Ah, ya, estás hablando de death metal. Claro. O sea, me dio así de arranque, y dije, ah, su madre, ¿y esto qué es? Claro. Pero de pronto, el cassette me lo prestó, y me quedé escuchando como una semana entera el disco, y me parecía, o sea, ese nervio, no lo encontraba en otro sitio, decía, que baja, pero no me daba como para tocar, no tenía una guitarra con distortion. ¿Cuántos instrumentos tocas? Esa es la pregunta de todo el mundo. Perdón por hacer una pregunta trillada, pero me acaba de dar curiosidad, porque has hecho que estabas en batería, has puesto acá en guitarras. Toco varios, no los he contado. 5, 10, 15, 20. Creo que más de 20. ¡Carajo! Sí. Ahora, no los toco, o sea, yo no soy el virtuoso de los 20 tantos instrumentos. Lo que pasa es que, como yo aprendí jugando, o sea, esta historia de la zampoña, y que mis amigos me la dieron, yo nunca vi los instrumentos como, yo veía los instrumentos como juguetes. ¿Ya? Entonces, para mí eres juguete, entonces sos un chivolo, tú que eres chivolo, te ponían un juguete nuevo ahí. A jugar, claro. Te picaban las manos y querías aprenderlo. Entonces, así siempre se ha descubierto un montón de instrumentos. Sin embargo, claro, ya llegué a un punto en donde esta cantidad de instrumentos que puedo tocar, me da un espectro mucho más grande para poder hacer arreglos y combinar, ¿no? O sea, de hecho, el primer disco que hice, claro, en donde grabé todos los instrumentos, no era porque yo quería grabar los instrumentos, yo creo que en esa época no tenía banda. Ya. Este, y ahora el disco Combi que he grabado hace poco, sí están con más músicos y me siento mucho mejor, porque siento que es más paja cuando otro músico te aporta más cosas, ¿no? Bueno, vayamos en orden, es Kuntur y Combi, ¿cierto? Los dos discos. Terminemos con la universidad. ¿Cómo era tu relación? Yo recuerdo, siempre te lo digo, y vas a estar harto, que en una época que habían cortos, eh, había, cuando estudias comunicaciones similares, no me dejar mentir, porque también es una excelente, ella estudia en la San Martín, excelente comunicadora, te mandan a hacer cortos y ficción y reportajes y documentales, y ahí pasan los créditos, dirigido, por todo, y todos los putos cortos de la Universidad de Lima decían musicalización, lucho que que sana, aquí chucha, lucho que que sana, y por qué nunca musicalizó un corto amigo, ¿no? De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, o de Oli Chao, ¿no? Claro, este, sí, en la universidad, eh, claro, yo me gustaba la música, y al mismo tiempo entendía el lenguaje del director porque estaba estudiando lo mismo, ¿no? Aparte quedó muy gracioso porque en la facultad como que, como que tú mismo actúas, tú diriges, este, esa es la cámara, musicalizas, pero, este, sí, a mí me gustaba mucho musicalizar porque era fanático de los soundtracks, por la melomanía, y al mismo tiempo también estudiaba dirección de cine, entonces entendía, si tú me decías, no, lo que pasa es que en esta parte le falta un poco de ritmo acá, yo te entendía perfecto y podía musicalizarlo. Y eso es paja porque es un lujo tener un compositor, o sea, normalmente los cortos universitarios, ya, música, ya, no sé, trama el disco de Bruno Mars y le ponemos la instrumental, ¿no? O músico, me entiendes, siempre es como que cualquier huevada, entonces eso era como mini-peliculitas por lo menos del lado de la música, ¿no? Claro, y era paja porque tenías, a nivel de producción, tenías un compositor, tenías un cámara, un editor de fotografía, y era bacán. Yo me divertía mucho musicalizando los cortos porque eran los cortos de mis amigos, me mataba de la risa ver a mis amigos actuar. Y eran cortos de mi pastrulo. Eran unas pastruladas, eran unas pastruladas. Que eso es lo bacán de la universidad, porque la universidad puedes experimentar. Te permite, claro. Te permite experimentar todo, ¿no? Que hay dos formas en realidad, ¿no? ¿Y una vez que saliste, qué año saliste? Yo salí el 2000, el 2001. ¿Qué fue lo primerísimo que hiciste como chamba ya de egresado, por así decirlo? ¿O ya venía chameando algo? ¿Como comunicador? Como músico, como compositor, como lo tuyo. Claro, bueno, yo estando en la universidad yo ya venía tocando y girando, ¿no? O sea, yo me acuerdo que además de tocar los fines de semana, tocaba como instrumentista y viajaba. Me acuerdo que mi primera gira fue como a los 22, me fui a Francia, un mes. Ahora, claro, anda a ir a los profes de la facultad, me voy a ir un mes, en la época de parciales, ¿no? Te veo en la vica. Te veo en la vica. Te veo en la vica, buen viaje, tráeme algo. Y me acuerdo, ¿sabes qué? Que fue bacán, que todos los profesores... ¿Te entendían? Claro, porque sabían que eran músicos, sabían que tenía que irme de gira y me decían, ¡vete! O sea, lo que vas a vivir allá a nivel de lo que puedes enriquecerte va a ser mucho mejor que cualquier práctica, ¿no? Ahora, me adelantaban los exámenes y los parciales y todo eso, igual tenía que chancar para mantener la beca en la universidad. A mí me decían, ¡vete! Pero sin ninguna excusa, ¿no? No querían que... ¡Vete, pero del salón! De la universidad. Tengo una historia bien oscura con la de Lima, no me quiere mucho. Y, este... Entonces, tú saliste y ya... Tú y yo nos hemos conocido, hemos conversado cinco años después con el tema de... Con el tema de sonidos vivos. Con el tema, sí, de sonidos vivos, exacto. ¿Qué pasó durante esos cinco años? A grandes rasgos. Yo salí de la universidad y lo que yo quería tocar, ¿no? Claro. O sea, igual entré a la Católica como jefe de práctica. Ah. Sí, sí, estuve varios años ahí. Sin embargo, hay un rato donde yo sentía que ya no podía más y quería crecer un poco más mis proyectos musicales. Porque, claro, hacía giras afuera, pero eran como que muy esporádicas y muy dispersas. Y dije, no, yo quería hacer un proyecto y ahí viene sonidos vivos. Que, mira, empezó una idea desde chico, pero la desarrollé en la universidad. Porque... ¿En un curso especial o no? En varios cursos. En los cursos de Evia, de Bailón y todo eso. Entonces, todos mis trabajos en la universidad tenían que ver con interculturalidad, con mestizaje, con todas estas cosas. Porque era un poco mi rollo musical y que lo transmitía comunicaciones, ¿no? Entonces, llega el momento donde digo, pucha, ya, yo quiero hacer esta cosa de juntar músicos de varias partes del mundo. Pero, ¿cómo hago? Si no tengo un sol en el bolsillo, ¿no? No tengo un sol. Entonces, ahí es donde me dio un mail en donde me dicen, Lucho, esto te puede interesar. Y eran, se llamaban, becas para artistas de UNESCO. Y yo decía, ¿y esto qué es? Porque tú sabes que en la universidad estás... O sea, es bien loco, ¿no? Porque estudias, de pronto vas a terminar la carrera y dices, pucha, ¿por dónde agarro chamba? ¿Por dónde puedo...? No, es un momento medio... Claro, ¿no? Es como que, ¿qué chucha voy a hacer con los años? ¿Qué chucha voy a hacer con mi conozaria? Exactamente. Entonces, este... Que debe ser el miedo ahorita de toda la gente. De toda la gente cuando está en la universidad. Entonces, este... ¿Qué cosa decía esta beca, no? Era, pero, escuchen, era perfecta. Porque decía, este... Bueno, lo que hace el UNESCO es, una vez al año, esta beca es UNESCO-Ashberg, escoge a un compositor entre todos los compositores del mundo y le realizan un proyecto. ¿Del mundo? Sí. O sea, que hay más de 10 o 20... Sí, hay un revuevo. Ya. Entonces, este... Y les cogen... Ellos analizan el proyecto, todos los proyectos, y el proyecto elegido te lo realizan. Entonces, yo mandé mi postulación, así como una tesis, pues, porque ya lo había cambiado en la universidad, ¿no? Sí, de puta madre. Y, este... Y lo preparé y decía que quiero hacer esto y quiero trabajar, este... Mestizajes musicales con Medio Oriente, Asia y no sé cuántos. Puntos de encuentro. Ya, tú mangas todo eso lo que vas a hacer en el comunicador, ¿no? Yo sé, y descubriste algo bien paja, que puntos de encuentro, hartas cosas en común de culturas absolutamente distintas. Exacto. Y de instrumentos y cadencias y cosas que no tenían absolutamente nada que ver. Nada que ver. Pues, en bruto, para la gente que no sabe mucho en música, como somos la mayoría que sabe un culo como tú, ¿puedes explicarnos cómo eres? O sea, ¿a quién trajiste, de dónde, cómo se encontraron y qué lograron? Claro, bueno, empecé, bueno, la residencia la gané y... Pero es bien loco porque lo que hace la beca es, te dice este, ya, perfecto, lindo tu proyecto, te tiran flores, porque no es multiculturalidad, pero el mundo, no sé cuántos, pero ya bacán. Acá está tu bolsa de viaje, acá están tus pasajes y nos vemos en... Eran dos meses. Bueno, en dos meses nos vemos en el teatro tal, tal fecha y las entradas ya están vendidas. Hablamos. Y arma tu producción como puedas. Tú arma tu producción. Pero te dan todos los contactos y el financiamiento. Te daban el financiamiento, pero tú tenías que ver a quién buscabas, cómo lo encontrabas y no sé qué. Y en realidad tú mismo producías tu proyecto. Lo que a la fuerza te hizo aprender como un pendejo. Exacto, producción, exacto, ¿no? O sea, era una locura. Finalmente llego, empiezo a buscar músicos de varias partes y me quedo con siete. China, Vietnam, Turquía, Canadá, dos canadienses, Venezuela y Colombia, ¿no? Que de pronto los primeros encuentros eran, pues, este, parecían el gordo y el flaco. No se entendían nada. El chino no me entendía nada. ¿Tenían un traductor? No, nada, nada. Es sorprendente. Es locuro, así. ¿Cómo hablaban? Porque al comienzo yo llamaba por teléfono y no sé qué idioma balbuceaba. Este, lograba que me den sus direcciones y esto. Llegaba y así, cara a cara, es decirle, mira, yo soy lucho que es sana de Perú. Perú, o sea, en algunos casos ni siquiera sabía dónde queda Perú. Pero la beca UNESCO te da como una buena carta de presentación, ¿o no? Oye, o sea, yo obviamente decía, soy becado de la UNESCO Ashberg y tengo un proyecto. ¿De la qué? UNESCO Ashberg. UNESCO Ashberg. Entonces, este, y tengo un proyecto, por favor, escúchame, ¿no? O sea, el hecho de que te escuchen no quiere decir que entres al proyecto. Claro. Entonces, pero de pronto cuando ellos escuchaban la música, en algunos casos, primera vez que escuchaban música peruana, que les va a mi disco, el disco Kuntur. Claro. Y, este, lo escuchaban y decían, qué paja, este, me interesa, así que, nada, quiero entrar. ¿Y sabes qué era lo más paja? Que entraban, o sea, eran músicos súper rankeados, pero cuando entraban al proyecto estaban en cero, porque nunca habían tocado un festejo, un landó. ¿Y eso no te cae un poco de miedo? O sea, tenías dos meses, o sea. No, olvídate, yo estaba, pero, o sea, yo marca el calendario como preso, así, cada día, y con la tensión de llegar al día, porque no tenía tiempo, cada uno tenía que aprender a tocar un ritmo que nunca en su vida había escuchado, y que, vamos a explicarlo de alguna manera, este, así como pre-sonido, sin tecnicismo. Ahí quiero hablar de tu programa, que es muy interesante. Por ejemplo, en Asia, ellos manejan los ritmos binarios, que, vamos a ver, aquí le llamamos, no, tranquilo, 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 es que lo vamos a explicar así, entonces, el ritmo binario parte de dos, ta, 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 ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, por eso es que la música se escucha así, un poco así, ¿no? Cuando nosotros tocamos el festejo, es un ritmo afro-peruano, ¿ok? Entonces, de África, vienen los ritmos ternearios. Vamos acá, a la mesita. Ya no es, pa, 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 si no es, ta, 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 ta. Unos, segundos, 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 dotes, ta, 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 ta. Exacto. Entonces eso, tú se lo enseñas o lo hacés escuchar a un chino para que lo toque y para él es extraterrestre, porque él es binario. ¿Qué es? Pa, 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 y el otro es ta, 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 ta. Entonces el cerebro es como que pasa. ¿Tanto así? Sí, sí, sí. Ahora, por lo menos con los músicos con los que trabajé, que eran bien tradicionales, entonces de pronto que un asiático entienda el ritmo terniario era la locura y eso tenía que hacer en un poco tiempo para que puedan tocar un festejo o un landó lo hicimos y lo lograste fue un éxito y lo presentamos en la fecha que nos dijeron y ahí arrancó todo escucha que no lo podía creer porque ese mismo día este la unesco ashberg con mm nos nombró el mejor proyecto en la historia de la residencia unesco yo decía qué es esto bañas y a partir de ahí esa foto catapulta no sí sí yo creo que sí a nivel de un proyecto personal que yo quería después de pensar quién fue el huevón que te pasó lo que el dato de la beca o no quien quien te dijo hay una beca que no sé que cómo te enteras de eso porque me lo mandó a dos sí les invitaba un par de chelas de esa persona es una chela eterna y aparte siempre conversamos de eso no te parece paja como todas esas pequeñas conjudeces que la gente hace algunas veces por nosotros porque pueden cambiar toda nuestra vida toda nuestra vida porque de pronto si no si no hubiese llegado está en este mail y bueno estaría haciendo otra cosa de puta madre de todas maneras pero lo que voy a y además yo creo yo creo que si yo me hubiese palteado porque claro tú dices uno en el mundo es una beca muy peleada y tienes un proyecto que es surrealista y medio romántico unos de este música áfrica asia y no sé cuántos este este unión por el pp ese romántico pues claro que me va a financiar esto y por otro lado hay uno en el mundo una oportunidad del mundo yo creo que si me hubiese arrugado este claro hubiese tomado otro otro rumbo pero sí sí me sí me 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 enorgullezco de haberme puesto fuerte y decir ahhh la mierda lo mando no hagamos algo leo o mira cuánto tiempo queda tenemos que hacer un culo más 12 12 en 12 minutos tenemos que hacer algo con los instrumentos hablar antes que nada el espectáculo que hace presentar tiene que ver con esos sonidos vivos claro cuéntame brevemente de eso lo estoy retomando después de cinco años porque porque esto fue el 2006 claro ya lo hizo el 2006 hasta el 2011 un éxito cinco años cambiando con ellos y aparte es paja porque ya hablan español que su pollo la abraza que rico de todas maneras claro patas patasas patasas mis hermanos que dicen que te dicen hoy que chévere gracias les parece alucinante no sale les parece increíble cada uno tiene sus proyectos pero de pronto aquí la última vez que los traje fue el 2009 hicimos un concierto en la plaza de armas y era bien loco porque de pronto energía solar fue esa vez no 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 estoy confundiendo me haces muchas huevadas este lo hicimos en la plaza de armas y ellos la felicidad de tocar en la música de un país en el país y que en un país que ellos pensaban que antes no existía claro era una cosa emocionante no entonces el 2011 decido trabajar un poco más acá en perú aquí es donde ya se empieza a sonar un poco más mi nombre un poquito más no un culo pero es muy famoso entonces este claro el chambeago cuntur combi aparece prueba de sonido y todo eso pero ahora decido retomar el proyecto y para retomar el proyecto los voy a traer acá perú y voy a hacer un concierto el 27 de mayo en el por desmerecer nada pero eso es inmenso es inmenso tribuna norte del nacional el 27 de mayo el mismo espectáculo sonidos vivos no está variando porque sabíamos el mismo equipo la misma ahora lo voy a retomar el proyecto pero cada año voy a incluir un país nuevo y este país nuevo es japón este año va a bajar unos sonidos vivos con un aquijito obama el presidente y yo no sé si no se equivoca 27 de mayo del nacional tribuna norte sonidos vivos con lucho que quesana entradas a la venta ya están en teletickets teletickets ya quiero echar flores a tu otra vez plus tv me parece un canal monstruo pero siento que tú eres el único conductor que no está conduciendo está haciendo lucho que quesana pasándola de la puta madre y a mí me ves la onda de este programa me encanta ver gente conduciendo pero conduciendo siendo ellos mismos claro que me gusta un culo y porque veo que puta la pasas de puta madre felizmente a mí cuando cuando el canal me propuso hacer el programa prueba de sonido prueba de sonido que día se estrena los lunes a las 11 de la noche y se repite todas las hermanas y cuando me propuso hacer el programa yo me partí y te partías mucho es que yo no es que yo no soy conductor tú eres conductor no yo estoy siendo yo y tú estás haciendo pero los referentes que yo tenía programas de música eran este jamming que lo conocía edu se tol en la barra claro que lo conocía a monstruo a mí me parecía monstruo y decía pucha yo no soy conductor como edu no sé cuántos y edu tenía una frase una frase clásica como va y después tuvo su programa como va en banda americana si este y cuando vi el canal me dice este en realidad y los productores dicen hay total libertad creativa y pues o sea queremos que seas tú tal cual y ya está no hay nada más paja que te den una va tipo haz tu huevada claro claro y con los productores este armamos prueba de sonido y felizmente estoy yo divirtiéndome con músicos y una cámara filmando hacen retos musicales de cosas que la gente no esperaría casi siempre en lugares públicos si el prueba de sonido es un programa de música que no es para músicos ya es para la gente ese era esa era la idea la idea principal no o sea que cualquiera pueda acceder entenderla acercarse sin embargo los invitados son como que los tops de él del capítulo que estamos tomando del ritmo del género del vas escogiendo a miembros de bandas son músicos distintos sí 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 si te das cuenta en preso no aparecen bandas aparecen músicos por eso va a él es el baterista de la banda tal y los juntamos y de pronto intervenimos en un espacio público y es paja porque ya has tocado unas estabas puta no nunca tocado chévere vamos y eso está los lunes a las 11 en plus tv que es el canal 6 de movistar tv vamos con esto tenemos 10 minutos 8 al toque no al toque no tenemos 10 minutazos 8 que van a hacer más ya qué instrumento quieres la guitarra que no es guitarra tú tomas guitarra sí ajá pero mínimo o sea punk quintas ya a ver no se va a poder hacer esto tranquilo te apuesto que sí con uña o sin uña así nomás así nomás a ver vamos a ver al toque cuidado cuidado el micrófono lo tengo acá ya a ver este a ver en tiempo récord aquí vamos a poner vamos a hacer así esto no es un instrumento es un juguete es un juguete exactamente primero primero para cualquier persona que quiere aprender a tocar guitarra ahora te leo como quieras acá hay el tip principal el dedo con el que vas a tocar tiene que acostumbrarse a las cuerdas puedes rasgar sin poner nada solamente con eso exacto eso te das cuenta que es distinto la guitarra sí no es cierto bueno tiene cuerdas dobles no sé cómo se dice 10 cuerdas ya cuerdas dobles cuerdas dobles entonces entonces si el dedo se acostumbra a las cuerdas ya está que pasa que a veces de pronto tenemos queremos tocar la guitarra y cuando el dedo o la piel no se acostumbra a las cuerdas siente que es muy dura y la dejas y te da miedo claro no tienes que acostumbrarte un toque ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a poner uno un dedo ahí y un dedo ahí ok ya te quiero nomás acomodate bien ya ahora eso abre la mano abre la así y vuelves a poner la misma posición que más ábrelo está así y la misma posición ya es una más para que eso dale nomás es un truquito de cinco veces más ahí pero pon la posición eso pon la posición muy bien ya está perfecto ya ahora tú mangas este tú mangas re mayor en la guitarra no hay problema porque estás completamente distinto vamos a ponerlo ahí o sea los acordes de charango tienen nada que ver con la guitarra y haz lo mismo haz lo mismo pero un eso muy bien eso que es para para que la mano se vaya acostumbrando al acorde y ahora acuérdate de esto y ahora vas a poner solamente uno acá levantas eso y ahí ya a ver dale vamos a poner solamente este la mayor ok ya ahora vamos a darle simplemente toques muy bien ajá muy bien ya está ya a ver vamos a poner el otro ese ajá ese cambio puedes hacer solamente esos dos cambios cuatro uno y cuatro el otro tranquilo está perfecto estoy concentrado en el plano también no leo está bien ahí vamos muy bien ahí voy también cambio ah ¡ahhh! ¡está bien! ¡está! ¡perfecto! y voy a regresar al otro ¿ya? ¡cabajo! eso muy bien y regresas al otro ¡muy bien! ¿Cómo se llama esto que siempre es al final? ¡Tremolo! ¡Tremolo! ¡Qué puta madre! ¡Increíble! Ya ves, ¿en cuánto tiempo ha sido? Puta, no sé, nos quedan cuatro minutos. ¿Vamos a hacer algo más o algo chiquito? ¿Qué? ¿La zampoña? No, pero esa es tu... No, no pasa nada, tranquilo. No quiero perturbar con mi salida. Son juguetes, son juguetes, son juguetes. Ahora, hay una cosa que yo siempre digo... Quedan tres, vamos a ver, ¿no? ¿La hacemos o no? Cuatro, cuatro. Cuatro, a ver. ¿Te mandas con la zampoña o quieres cerrar ya? Tú, 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 mándate y... No, 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 porque lo bacán de ese instrumento es que, claro, tú ves que la zampoña lo tocan así, ¿no? Pero tradicionalmente, y esto es bien bacán, y lo ves en altiplano en Puno, se toca de dos personas. Es decir, uno toca una parte y el otro toca otra y hacemos como un ping-pong creando una melodía. Tranquilo nomás, vas a ver. ¿Qué tenemos? ¿Dos minutos? Tres. Ya, así lo hacemos, mira. A ver. Esta caña de acá, ¿ok? Mira, la posición es así. La zampoña recta, ¿ya? Exacto, y la pegas un poquito más. Ahora vas a dar un golpe de aire hacia abajo, así. Perfecto. ¿Ya? Tranquilo. Dale otro golpe de aire. Muy bien. Ahora, es como si... Como si... Pollo, pero sin pollo. Ya. Dale. Ajá. Eso. Entonces, ahora vas a mantener ese pulso todo el rato y yo voy a empezar a trenzar contigo, ¿ya? Como si... A trenzar, se dice. Sí, trenzar, ¿ok? Listo, va. Un, dos, tres. Oye, lo más que no es, el maestro. Tienen que ir a verme el 27 de mayo en la Tribuna Norte Nacional porque van a pasar la de puta madre y... 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 y te admiro muchísimo, yo soy tu fan. Nada, muchísimas gracias, Fernando. Y gracias por venir y... Te pueden seguir en redes sociales? Sí, por favor. Este es... es mi único canal de distribución. ¿Dónde estamos? En Facebook, Lucho Quequesano Oficial. Y en Twitter no lo manejo muy, no. Deberías. Debería, ¿no? Te quiero ayudar. Tienes que darme unos tips o algo. Miles de tips. Porque en Twitter, sí. Pero en Facebook tengo mucha interacción con los fans y en Twitter... Yo voy a ayudarte a que suceda. Por favor. Entonces, el 27 de mayo, en la tribuna norte del Estadio Nacional, entras a la venta en Teleticket. Y es lindo ver una oportunidad en cómo el mundo mira hacia el Perú, ahora, por la música. La gastronomía está bien, lindo. El mundo lo conoce por la gastronomía, por el turismo. Pero ahora, de pronto, las culturas del mundo se empiezan a enamorar del Perú por la música, por sus ritmos, sus instrumentos. Y de pronto vas a ver un mapamundi de músicos súper capos tocando nuestra música. Buenazo. Gracias de nuevo y nos vemos el 27. Muchas gracias. Chévere. Leo, ¿podemos cambiar la tarjeta y hacer una promo chiquita con...? ¿Quedan dos acá? Ya. Anda, el pelo. Pásame el... ¿El charago? Sí. Ya tengo así, ¿no? Me gustó. Oye, qué paja suena, ¿no? Suena hermoso. Suena maldito. No, 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 no.